Muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todos los amigos televidentes de Noticias 36. Como usted lo indica, son poco más de 53 mil estudiantes de secundaria que este lunes iniciaron la aplicación de la prueba nacional estandarizada que el Ministerio de Educación Pública ha instaurado para que los estudiantes puedan finalizar los diferentes ciclos lectivos, cuando van a cambiar o finalizan la etapa total de la educación diversificada. Este lunes arrancaron con la prueba de ciencias y así irán durante el resto de la semana con el resto de asignaturas, recordando eso sí, que es una sola prueba que se divide entre cada una de las asignaturas, asignando 35 ítems aproximadamente por asignatura para que finalmente los estudiantes puedan conocer un solo resultado de esta prueba. Para ampliarnos un poco acerca de esta prueba estandarizada que se está aplicando a partir de este lunes y además porque representa el inicio del fin, pues ya otros estudiantes que requerían de la aplicación de esta prueba ya la han realizado como los estudiantes de colegios técnicos profesionales, quienes la aplicaron a finales de septiembre y el lunes anterior iniciaron los estudiantes de primaria, de sexto grado, quienes ya terminaron la semana anterior y los únicos restantes eran los estudiantes de quinto año. Nos acompaña Domelvin Chávez, viceministro de Educación, Domelvin, bienvenido a Noticias 36, gracias por atendernos. Domelvin, inicia el fin de la aplicación de esta prueba estandarizada, tal vez si nos ayuda con una evaluación general de cuál ha sido el resultado obtenido en la aplicación de esta prueba. Bueno, es muy satisfactorio entender que eso inició desde febrero, ha sido un proceso muy sistemático, de mucho aprendizaje para todos los participantes, para la comunidad académica, los docentes, los directores de centros educativos, directores regionales, supervisores, y eso nos ha permitido una madurez tanto en la parte técnica como en la parte instrumental de esta prueba. Recuerde que existieron hitos muy fuertes. El primero fue la digitalización de la prueba, que durante 30 años esa prueba ha sido un papel y este año decidimos hacer un salto a lo que era la transformación digital de la prueba, de tal manera que se aplicó en muchos centros educativos de manera digital. Hicimos un esfuerzo muy grande en la conectividad, en el acceso a electricidad, de muchos centros educativos muy remotos en Talamanca, que logramos establecer paneles solares y conectividad satelital con el ISEM, y eso nos ha permitido cerrar esa brecha tecnológica. Entonces, sí, muy contentos porque definitivamente esto cierra ese gran proceso y ya tenemos una prueba científicamente ratificada, muy fuerte técnicamente, instrumentalmente y culturalmente muy apropiada para seguir implementando en los próximos años. Esta pregunta se la realizó, Domelio, ¿quiere decir que ya el Ministerio encontró la ruta correcta para la aplicación de este tipo de pruebas? Durante años anteriores pasamos por prueba FARO, en algún momento se mencionó la prueba PISA y demás. ¿Ya es la prueba nacional estandarizada la ruta para los siguientes años? ¿Quedó establecida? Sí, recordemos que las pruebas PISA, lo que proponen es la resolución de los problemas y el pensamiento analítico y crítico. Desde hace seis años el Ministerio de Educación, en su política educativa, planteó que estas pruebas deberían tener un enfoque más en la resolución de problemas y en el desarrollo de ciertas competencias que permitan al estudiante desenvolverse en la vida. Es una competencia para la vida, es una competencia para el empleo digno. Entonces, bajo ese hilo conductor que lo pone la misma política, nosotros lo que hemos hecho es instrumentarla, agregando ciertos sabores como fue la digitalización, como fue la resolución de los problemas y trabajando en una cultura país de transformación digital. Hablando propiamente de la prueba que inicia hoy estudiantes de quinto año en los diferentes colegios, hay igual una variación entre algunos que la están aplicando de manera digital, otros de manera física. Es más el porcentaje en manera digital, obviamente depende de las limitaciones, incluso hasta el clima de algunas otras zonas, pero la ruta es digitalizarla el mayor porcentaje posible. Claro, en ese momento tenemos más del 70% aplicándola digitalmente, o sea, nos queda un porcentaje que hay que trabajar el próximo año. Este otro porcentaje está con pruebas aún físicas, pero en papel. Sin embargo, la línea es entrar en todo el proceso de digitalización por un tema de metodología ágil, de respuestas, de dar mayor agilidad a todos los procesos evaluativos. Don Belén, finalmente la consulta sería, ¿a partir de cuándo podríamos conocer a nivel nacional los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas aplicadas? Primero, a los estudiantes de los colegios técnicos profesionales y posterior a eso, paulatinamente, primaria y secundaria. Bueno, los colegios técnicos ya tenemos los resultados, están siendo sistematizados para entregarse el 16 como su promedio final. Entonces, es muy positivo, tenemos muy buenas noticias con respecto a esta población a nivel de recuperación de los aprendizajes. Y en la primera semana de diciembre ya estaríamos entregando los resultados finales a nivel nacional. Muchísimas gracias, don Melvin. Bueno, eso es parte de lo que se vive acá en la unidad pedagógica José Rafael Araya, en Tibás, donde esta mañana se realizó el acto, tal vez formal, del inicio de estas pruebas en secundaria y estuvo presente el viceministro de Educación, don Melvin Chávez. También conversamos con algunos estudiantes antes y después de la prueba. Primero, para conocer cuál había sido su preparación de cara a esta prueba nacional estandarizada y posterior a ella, cuál fue el resultado y el sabor que les dejó en la percepción después de haber realizado esta prueba durante este lunes, que por supuesto, volvemos a mencionar, se llevará a cabo durante los cinco días de esta semana. Primero que nada, son temas del año pasado y los primeros de este año. Aunque, claro, estamos muy saturados porque, bueno, en nuestro caso, porque no sé si los demás colegios, debido a que nosotros hasta la semana pasada logramos terminar exámenes, pero igual es preparar, porque principalmente tal vez también se ha de recordar lo que hemos visto el año pasado y a principios de este año. René, cuéntame, tal vez, ¿han tenido chance con LINX, con preparándose con los profesores en cada una de las asignaturas? Sí, la verdad es que sí, o sea, como te lo había dicho antes, nosotros, o sea, sí está, sí nos hemos preparado, los profesores sí nos han dejado prácticas, porque también ellos estaban muy apurados debido a huelgas, debido a congresos y a diagnósticos, que no han dejado mucho tiempo para poder prepararnos, pero sí nos han dado el material y en lo poco que nos han podido, sí nos han podido ayudar. Yo espero el mismo tipo de formato de pregunta y de igual manera, tanto si las prácticas no llegaron a acomodarnos un ejemplo de cómo van a ser las preguntas, tuvimos las pruebas comprensivas a principio de año, que al ser emitidas por el MEP, tenemos mucha esperanza de que sean también bastante parecidas a las mismas pruebas. ¿Cómo te sientes con el hecho de que la prueba tenga un valor de 30% de la nota? ¿Crees que es el correcto? ¿Crees que es apropiado? Siento que sí es bastante correcto. Sinceramente, al ser como un filtro para ver quién logra elevar ese quinto año, yo también podría pensar en poner un poco más de porcentaje a la prueba, porque este año al menos es de 70% presentación y 30% examen. Por lo que hay estudiantes que tienen nota de presentación muy alta, que prácticamente el examen lo que tienen que hacer es llenar 10 preguntas correctas y lograr ya pasar de una vez. Perfecto. Entonces, ¿consideras que podrían aumentar el valor de la prueba para los próximos años? Un poco, pero no de manera excesiva. Por ejemplo, un 60-40 me parece bastante bien, porque después de todo, sí hay que evaluar si está adecuadamente calificado para poder graduarse el quinto año o no. Bien, para don Álvaro Artavia es sumamente importante los resultados que ha arrojado esta prueba, que se ha centralizado, como ya lo ha mencionado, del mismo viceministro Don Melvin Chávez, en la resolución de problemas de cara a enfrentarse, por ejemplo, a las universidades, al mercado laboral y, ¿por qué no?, a la vida en general. Veamos también lo que conversó con nosotros don Álvaro Artavia. En efecto, las exigencias tanto de la sociedad como del mundo laboral y de las mismas universidades nos apuntaban desde hace muchos años a que no podíamos continuar con los mismos contenidos tradicionales, repetitivos, memorísticos, y por eso es que hemos decidido ya implementar lo que la política educativa y la política curricular nos lo han dado desde hace más de seis años, y es que la evaluación esté enfocada casualmente en la resolución de problemas y en el pensamiento crítico, como habilidades propias del aprender a aprender. ¿Se muestran positivos ustedes de cara a los resultados que han ido obteniendo con respecto a esta prueba y, por supuesto, la primera que había sido la prueba de ensayo aplicada en abril? La prueba de diagnóstico lo que nos permitió casualmente era tener un primer estado de la conclusión de cada uno de los ciclos, tanto en primaria como en secundaria. En este momento tenemos los resultados de la prueba de colegios técnicos profesionales, que ya una vez revisado los recursos de revocatoria que están presentando en estos días la población estudiantil de esos colegios, vamos a poder consolidar y comunicar a partir del 16 de noviembre. Inicialmente los resultados son bastante satisfactorios, aunque también reconocemos que siempre la recuperación de los aprendizajes toma su tiempo y es algo que tenemos que ir viendo con respecto a conforme pasan los años. Bien, arrancó entonces este lunes la prueba nacional estandarizada para los estudiantes de quinto año, finalizará este próximo viernes y, como bien ya lo indicó el viceministro de Educación, en las primeras semanas de diciembre estaremos conociendo los resultados a nivel nacional, tanto de primaria como de secundaria y los resultados, obviamente, a nivel país, que ha dejado esta prueba nacional estandarizada que parece ya afianzarse en la educación pública de nuestro país. En un trabajo en cámaras de Alan Rodríguez es el reporte de Alejandro Urbina, acá desde la unidad pedagógica José Rafael Araya, en Tibás. Ustedes continúan con más información en el set de Noticias 36. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información. Muy buenas tardes. Nos quedamos ahora con otras informaciones y vamos al plano de los sucesos, porque el organismo...